Hola amigos yo soy Fer Zavara y hoy les traigo un video bastante interesante vamos a hacer un speed test entre el Honor X9 y el Xiaomi Redmi Note 11 Pro ambos teléfonos se encuentran más o menos en el mismo rango de precio y vamos a ver que teléfono prende más rápido, que teléfono abre las aplicaciones más rápido el uno del otro así que vamos a hacer rápidamente las pruebas vamos a ver que ambos se encuentran con las mismas configuraciones en estos momentos ninguno está con el wifi activo, ninguno tiene GPS o Bluetooth los dos se encuentran en las mismas condiciones así que lo que vamos a hacer ahora es apagarlos a ambos y vamos a ver que tanto se demora en prender apagar, apagar y por aquí también apagar y apagar muy bien, creo que el apagado si ambos son iguales pero donde más se demora es en el encendido así que vamos a tratar de presionar los dos al mismo tiempo tenemos presionados, esperamos que vibre el uno y el otro vibró el X9, vibró el 11T y vamos a ver cuál demora más o por ende cuál es más rápido así que vamos a ver y ahí se va a ganar quizás uno un punto sobre el otro y prendió el Xiaomi 11T como ustedes pueden ver a las 11 en punto, vamos a ver que tanto más se demora ahí aquí está también, aquí está el otro el Honor X9 también acaba de prender entonces en la prueba de encendido el que ha cargado primero es el Xiaomi Redmi Note 11 Pro versión 4G y muy bien, ya teniendo los dos teléfonos prendidos vamos a ver cuál tiene la velocidad de desbloqueo más rápido ahí al parecer está funcionando un poco más rápido el del Honor X9 de todas maneras no es mucha la diferencia y tampoco va a ser dramático esta velocidad de quien lo hace más rápido, ahí lo pueden ver creo que sí, el Honor se lleva un punto extra por tener el lector de huella más rápido que el Xiaomi 11T definitivamente vamos a poner 0 contra 1 ahí está, 1 para el Honor X9 y 0 no hay nada para el Redmi Note 11 Pro muy bien, aquí tenemos entonces lo primero en test de desbloqueo y bloqueo ahora sí vamos a ir a algo bastante interesante y es que vamos a hacer la prueba solamente en los juegos ya sabemos que las redes sociales son bastante rápidas bastante fluidas así que no va a haber ningún problema pero donde sí se va a notar la diferencia es en los juegos entonces vamos a abrir estos 5 juegos y luego vamos a volver a ver si es que los mantienen en segundo plano recordemos que el procesador que lleva el Honor X9 es el Snapdragon 680 mientras que el que lleva el Redmi Note 11 Pro versión 4G es el Mediatek Helio G96 y ahí está, entonces vamos a hacer la prueba rápidamente y vamos a empezar con el primer juego que es Das Errol esto abre más rápido incluso que algunas redes sociales así que lo que vamos a hacer es abrirlo rápidamente y como pueden ver el que abre primero es el Xiaomi 11T entonces van 1 contra 1 el que ha abierto primero es el Xiaomi 11T entonces los dos se pueden utilizar bastante bien ahí como ustedes pueden ver son bastante fluidos y vamos rápidamente con la segunda aplicación salimos, salimos de por aquí y vamos con el crash atentos chicos con su vista para ver cuál abre primero e ingresamos a la cuenta de 1, 2 y 3 y como pueden ver el que está cargando primero es el ahí están, están ambos cargando pero necesitan un poco de internet así que vamos a activar los datos rápidamente deslizamos, habilitamos el Wi-Fi y vamos a ver cuál conectaría más rápido también al Wi-Fi para poder ingresar al juego vamos a ver, está cargando en ambos dispositivos y el que abre primero es el como ustedes pueden ver está yendo más rápido el Redmi Note 11 Pro si el Redmi Note 11 Pro abrió mucho más rápido y acaba de ingresar también al juego más rápido así que un punto extra para el Xiaomi Redmi Note 11 Pro entonces sería 2 contra 1 2 para el Redmi Note 11 Pro y 1 para el Honor X9 muy bien, no vamos a jugar pero si vamos a salir ya del juego salimos de aquí y ahora si vamos con el tercer juego que es el Gambao este juego parece menos pesado sin embargo hace sufrir un poco más a los procesadores y vamos a ver cuál es el que abre más rápido recordemos que en ambos dispositivos tenemos 8 GB de memoria RAM por aquí ya cargó al parecer va a necesitar alguna actualización muy bien, ha necesitado una actualización eso significa que no han competido ambos dispositivos de la misma manera así que vamos a cerrarlo y vamos a darle un empate a este Gambao porque en el caso del Honor X9 me pedía una actualización si lo abrimos nuevamente aquí está parece que el Honor X9 lo abrió ligeramente más rápido recordemos que aquí ha tenido que cargar de todas maneras no lo vamos a tomar en cuenta este Gambao pero vamos ahora con el Free Fire vamos a ver cuál abre primero al parecer la respuesta del Honor X9 es mucho más rápida en todas las aplicaciones tan pronto como yo hago tap la animación es muy fluida y parece que abrirá la aplicación mucho más rápido sin embargo la que carga más rápido hasta ahora ha sido la del Redmi Note 11 Pro recordemos versión 4G ahí están ambos dispositivos cargando y el que abrió primero como ustedes pueden ver chicos es el Redmi Note 11 Pro nuevamente un punto más entonces vamos 3 contra 1 3 para el Redmi Note 11 Pro 1 para el Honor X9 recordemos que el Honor X9 ha llevado el punto solamente en el desbloqueo en el lector de huellas de todas maneras también sería bastante interesante ver la respuesta del Honor X9 es mucho más rápida que la respuesta del Redmi Note 11 Pro y eso me imagino que es un poco por las animaciones antes de seguir sería bueno decir que el Honor X9 está con la versión de Android 11 mientras que el Redmi Note 11 Pro está con la versión de Android 12 aquí tenemos 8 GB de memoria RAM con 2 extras con la Honor RAM Turbo mientras que aquí tenemos 8 GB de memoria RAM más 3 GB extras de memoria virtual de Xiaomi muy bien vamos ahora con el quinto y último juego que es el Genshin Impact que es el más pesado y vamos a ver cuál lo abre primero de todas maneras siento que la animación de que está cargando más rápida la aplicación es del Honor sin embargo la que carga en sí más rápida es la del Redmi Note 11 Pro ahí vamos a ver haciendo tap a la 1, 2 y 3 como pueden ver aquí sale la animación un poco más rápido que en el Redmi Note 11 Pro a pesar de ello la que ha venido cargando más rápido es este teléfono el 11 Pro versión 4G ahí estamos viendo cuáles son los tiempos de carga y el que está cargando más rápido insisto nuevamente viene a ser el Redmi Note 11 Pro versión 4G le ha ganado en esta vez y una vez más al Genshin Impact aquí ya me está pidiendo mi cuenta vamos a hacerle tap aquí y eso haría un total de 4 contra 1 4 para el 11 Pro y 1 para el Honor X9 recordemos que el único punto que ha tenido el X9 es en el lector de huella muy bien y ahora vamos a salir vamos a salir y vamos a ver cuál mantiene en segundo plano la aplicación mejor así que vamos a ir aquí a la multitarea vamos a la multitarea deslizamos por aquí hemos estado viendo las especificaciones de los teléfonos deslizamos 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 vamos a quitar esta opción de ver y la vamos a quitar muy bien una vez que la hemos quitado ahora sí vamos directamente a los juegos y vamos a ver cuál abre primero si vamos a ver cuál abre primero ambos tienen las mismas características en la multitarea así que vamos a hacer tap y vamos a estar bien atentos y ambos dispositivos lo han abierto relativamente igual no estoy seguro de darle el punto a uno en especial ambos lo han abierto igual creo que por ahí la animación del honor X9 es ligeramente más rápido pero incluso ambos lo tienen en la multitarea sin ningún problema como ustedes pueden ver se puede volver a jugar vamos con el siguiente entonces vamos por aquí al crash vamos a ver si ambos lo han mantenido activo al juego le damos tap aquí y si efectivamente ambos lo tienen al juego allí en segundo plano sin ningún problema estos 8 gigas de memoria RAM pueden mantener 5 aplicaciones de juegos sin ningún problema ambos son bastante rápidos también ahora si vamos con el siguiente con el gambá déjenme decirles chicos que este juego siempre reinicia este juego siempre reinicia eso significa que cuando ingresemos va a reiniciar no por culpa del procesador o del dispositivo sino porque el juego siempre pide reiniciar de todas maneras ahí como lo pueden ver lo han mantenido en segundo plano sin ningún problema estos dos dispositivos si que son bastante poderosos si bastante poderosos no hay ningún problema y ahora vamos con el Free Fire se mantendrá también el Free Fire en segundo plano vamos a ver si es así hacemos tap allí y como ustedes pueden ver no hay ningún problema lo mantienen estos dos dispositivos los 8 gigas de memoria RAM si que se ven bien optimizados en estos dos teléfonos vamos aquí ahora al Genshin Impact e ingresamos en 3 ingresamos y ambos también creo que es un empate en la multitarea manteniendo estos 5 aplicaciones abiertas no hay ningún problema en las multitareas 5 aplicaciones abiertas con 8 gigas de memoria RAM más 2 en el X9 más 3 en el 11 Pro 4G no hay ningún problema entonces estas son las características en el Speed Test al momento de cargar las aplicaciones parece que el procesador Mediatek Helio G96 es más eficiente más eficaz ya que carga más rápido las aplicaciones de todas maneras el Snapdragon 680 con la fluidez del Honor X9 parece que tiene la animación de cargar de abrir la aplicación mucho más rápido que el 11 Pro entonces tenemos estos dos balances tú puedes escoger cuál es tu teléfono favorito en la prueba de carga que hemos tenido el Redmi Note 11 Pro ha ganado con 4 y el Honor X9 solamente ha logrado un punto en el lector de huella de bloqueo y desbloqueo y muy bien déjame aquí abajo cuál es tu favorito de todas maneras siento que ambos dispositivos son capaces de levantar los 5 juegos mantener en la multitarea que por cierto eso ya es un punto bastante fuerte para ambos teléfonos déjame en los comentarios tu favorito y si te gustó este video no olvides darle manito arriba suscríbete en el botoncito de aquí abajo el próximo video va a estar buenísimo y nos vemos yo soy Fer Zavala bye bye